No, no quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni de él te quiere, siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni de él te quiere, siempre atrás de mí